Y este tipo de eventos nos ayuda a que los campechanos estemos pendientes, atentos para ejercitarse, para convivir, para dejar claro que Campeche es un estado tranquilo, con paz social, con armonía. Al final del día lo importante es la convivencia, el hacer deporte, el incentivar a los jóvenes, a los niños a que participen. Hemos estado trabajando hace poco, hicimos inauguraciones de obras en el tema que nos da más orgullo a los campechanos, que es capacitar e iniciar la orientación a todos los atletas. Estamos trabajando fuerte en canchas, en todos los municipios, en los espacios recreativos, estamos apoyando todos los deportes. Y en las próximas semanas estamos por inaugurar, estamos rehabilitando, estamos construyendo, estamos apoyando el CEDAR, el Centro Paralímpico. Estamos trabajando en muchos lugares, impulsando el deporte popular, el deporte en las colonias, porque eso nos permite alejar a los jóvenes de las drogas. Con el Instituto del Deporte hemos trabajado juntos para que el deporte, como lo he dicho, sea una política pública y logremos que Campeche baje los márgenes de obesidad, que baje ese tema fundamental hasta la gente, que baje el compromiso que tenemos todos de trabajar. Y cuando digo es que se distribuya la participación entre la gente. Cada día tenemos que hacer más deporte y estas carreras, estos eventos nos ayudan a convivir, a participar y a hacer deporte en el Estado.